¿Cómo vamos a hacer la película aquí? Su llave, habitación 12. Es una habitación doble. Papá y yo vamos a visitar el museo en la tarde y a comer en un restaurante. ¿Quieren ir? ¿Qué van a hacer con su tiempo libre? ¿Quieren ir a montar a caballo o a pescar? ¿Por qué no van de compras? ¿Pueden comprar algunos regalos? Gracias. ¿Dónde está la parada del autobús? No, no, no. Tomen un taxi. Alejandro, ¿todavía estás triste? No, no. Ahora ya estoy alegre. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Están haciendo una película? Sí. ¿Quieres ayudar? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Gaby, tú eres una turista. Llegaste aquí hoy. Tomaste fotos y compraste tarjetas postales. Estás comiendo en un restaurante y escribiendo a un amigo. Natalia se sienta en tu mesa. Tú dices, ¿cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? No, no, Gaby. Más tranquila. ¿Cómo me encontraste? Este... Sí. Muy bien. ¡Gracias! 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 Me encantan las artesanías. ¡Qué bella! ¿Usted la hizo? No, no. El sombrero. Podría verlo. Ella no puede estar en la película. ¿Te gusta el sombrero? Me gustaría comprarlo. ¿Cuánto cuesta? Un momento, por favor. ¿Tú viste esa muchacha? Es terrible. Para la película. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Dónde está mi papá? Fue a la otra tienda. A comprar un regalo. No tengo mucho dinero en efectivo. Gracias. Gracias. ¿No regateaste? No me gusta regatear. Y necesito el sombrero para la película. ¿Gaby? ¡Marco! ¡Llegaste! Él es mi amigo. Marco. Hola. Hola. ¿Dónde está tu hotel? Bueno, es un hostal. Quedas cerca de la oficina de turismo. ¿Quieres hacer una excursión con mi familia? Sí. Tengo que irme. Chao. ¿Por qué estás triste? Ella no es una buena actriz. Le di todo mi dinero. Y ella no regateó. No. 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 ¡No! Gracias por ver el video.